Al confirmarse su continuidad con el equipo por un año más, el mediocampista de Tigres Antonio Sancho señaló que con la llegada de los refuerzos, la competencia en el plantel será mucha, pero de beneficio. Pues creo que va a ser otra vez mucha competencia, que creo que eso es bueno, una competencia interna, creo que hay una gran calidad, se han contratado muy buenos refuerzos. Aunque ha sido dirigido por el Tuca la mayor parte de su carrera, el abuelo señaló que la responsabilidad no deberá ser solo de él, sino del resto de la plantilla. Como la tenemos todos, por supuesto que la responsabilidad debe ser de todos, yo conozco a Ricardo bien y uno quiere dar el máximo para que nos vaya bien a todos, a la institución. Por su parte Francisco Fonseca, quien se encuentra transferible, dijo que a pesar de que en Tigres no ha terminado por explotar, le pasa por la mente ser el goleador del equipo. Siempre, siempre me pasa por la mente, obviamente eso como situaciones individuales, pero estos son situaciones grupales, como siempre lo he dicho, me veo con Tigres siendo campeón. Itamar Batista trabajó al parejo del equipo, Alejandro Arguello realizó su primer entrenamiento, en el cual no estuvo por segundo día de la semana Ricardo Ferretti. Se espera que Damián Álvarez haga su arribo entre hoy y mañana, con imágenes de Ignacio Chavarría, Elías Jiménez, Fuerza Informativa Azteca.